Música Si claro que se soporta, claro que a veces no importa Pero vuelve y vuelve otra vez Ese recuerdo que el alma no quiere perder Si no estás, me falta algo siempre Por mucho bien que me llegue te extraño Y aunque pasen muchos años así será No hay cosa que me hagas o que me haga más daño Volver, veo que es imposible volver atrás Cambiar el curso de la vida no puede ser Nadie llega muy lejos y anda para atrás Nadie recorre un camino con éxito al revés Si claro que se soporta, claro que a veces no importa Pero vuelve y vuelve otra vez Ese recuerdo que el alma no quiere perder Verte, tenerte, besarte y otra vez amarte Es tan imposible que puedo hasta perder La razón de vivir en armonía con la vida Esta vida que ya no es para mí tan querida Y por supuesto hago lo imposible para olvidar Y claramente hago esfuerzos que me ahogan Me siento impotente, nada me ayuda Solo tu recuerdo está Solo tu recuerdo está Y eso me ayuda Sí, claro que se soporta Claro que a veces no importa Pero vuelve y vuelve otra vez Ese recuerdo que el alma no quiere perder Pero vuelve y vuelve otra vez Ese recuerdo que el alma no quiere perder Ese recuerdo que el alma no quiere perder